En este recurso aprenderemos a crear guías de manera más sistemática. Lo que haremos primero es, según el recurso anterior, si ya no queremos tener esta división de guías, lo que vamos a hacer es ir a maquetación, seleccionamos crear guías y tiqueamos en quitar guías. Inmediatamente se ha quitado toda la división que teníamos realizada. A presionamos OK y vamos a la segunda página donde habíamos creado guías. Pinchamos en la página y seleccionamos maquetación crear guías. Tiqueamos en quitar guías y nuevamente nuestro documento ha quedado sin guías. Para aplicar rápidamente a todo el documento la misma cantidad de módulos, vamos a ir al recurso de páginas, seleccionamos el icono de páginas y vamos a ver que en esta ventana encontramos un pequeño resumen de todo nuestro documento. Seleccionamos entonces página maestra y en este caso página maestra es un ítem muy importante ya que es una especie de plantilla en donde se va a basar nuestro diseño. Cada página tiene el prefijo A, lo que significa que en todas estas páginas se está repitiendo este patrón de la página maestra A. Hacemos doble clic en página maestra y se ha abierto una especie de plantilla que solamente tiene dos hojas. Entonces es aquí donde creamos nuestra maquetación. Vamos a crear guías, seleccionamos la cantidad de filas, cinco filas, ajustamos a los márgenes, no olvidar previsualizar para poder ver cómo se ha dividido con las cinco guías y presionamos OK. Volvemos a nuestra página 1 para salir desde páginas maestras y nos vamos a dar cuenta que toda esta diagramación que creamos en página maestra A se ha repetido en todo nuestro documento. Acá aparecen las guías, pero no aparece página, ya que la primera página siempre aparece al lado derecho. Por tanto, este espacio está vacío. Así hemos creado rápidamente alineaciones de retícula para nuestra página maestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!